Sin duda una excelente noticia para el séptimo arte ecuatoriano. Y continuamos con tecnología. Claro presentó sus dos nuevos equipos tecnológicos. El Samsung Galaxy S4, smartphone equipado con tecnología de punta que permitirá a los usuarios una gran innovación en la comunicación móvil. Y la cámara Samsung Galaxy que presenta aplicaciones similares a un teléfono móvil. María Lourdes Aguilar nos da más detalles en este lanzamiento. Claro, siempre innovando y lanzando servicios que permiten maximizar el uso de la mayor red de datos móviles del país, presentó el nuevo Samsung Galaxy S4, que presenta un diseño extremadamente delgado e incluye batería de larga duración con una pantalla más amplia. Es un nuevo smartphone que estará disponible ya a partir de la segunda semana de mayo. Dentro de los principales beneficios que tiene el Samsung S4, permite maximizar y tener todos los servicios, ya sea entre detenimiento o de productividad o de trabajo como tal. El equipo ya lo pueden reservar desde el día de hoy en nuestra página www.claro.com.c. Ahí van a poder tener el equipo primero, lo van a poder reservar. El Galaxy S4 vendrá con una promoción de covers sin costo y adicional pueden descargar sin costo también adicional tres películas directamente desde el Video Hub que viene ya cargado en el teléfono, sin costo alguno. El Galaxy S4 cuenta con la primera pantalla Full HD Super AMOLED, para mostrar de esa forma lo mejor de cada imagen, equipado con una cámara de 13 megapíxeles y su función dual camera. Lo que permite generar ciertos efectos, como por ejemplo tomar una foto simultáneamente con la cámara frontal y la cámara que está adelante. Y lo que permite tener efectos, por ejemplo, de tomar una foto tipo postal. Es decir, directamente con una portada o un paisaje atrás, puede salir directamente la cara de la persona que está tomando la foto. Además, otro de los equipos innovadores que presenta Claro para estos primeros meses del año es la nueva cámara Samsung Galaxy, la cual te permitirá estar conectado a las redes sociales. Sin necesidad de tener una red Wi-Fi o de remover las fotos, incluir las fotos desde la tarjeta de memoria a un dispositivo como una computadora, sino directamente desde la red de Claro, la cámara permite subir fotos a redes sociales directamente y también enviarlas por correo electrónico. Y viene incluida en un plan de 49 dólares, que ya incluye también 2.000 megas para poder hacer todo este envío de subir o bajar fotos directamente desde Internet. Con presencia en 18 países de América, Claro busca siempre estar a la vanguardia de las comunicaciones con equipos de primera tecnología que permitan brindar toda la comodidad que buscan sus clientes.